amigas amigos rambiutita os estoy un poquito con la garganta jodida pero vamos acá vamos a cobrar vamos a recibir los premios por haber participado en el torneo vamos que por siete días continuada vamos a eliminarlo todo y vamos a armamento inventario confirmar la k47 vamos el m21 ebr perfecto también camuflajecito linda vamos con este la pkm ojo bien tenemos unas cuantas de este nuevo tenemos la cordite y ahora vamos a ver cuáles recibimos la cbr 4 me gusta también y acá tenemos 4 vamos a ver si nos toca algo de esto max vamos a max y que sean los que los quieran vamos mirá no la teníamos no sé si la teníamos no sé si la teníamos sí vale perfecto eso sería todo y los cupones vale pero bueno cupones no vamos a usar ahora así que eso fueron lo de las cajas así que eso fueron lo de las cajas y que era el a ver que tenemos acá en el correo bueno así queda el cuarto día de la cuarta semana perdón del torneo así que eso fue todo amiga Oz y